El Ministerio de Salud brindó el informe semanal sobre la situación de coronavirus en el país. Carlos Sáenz, secretario del MinSA, afirmó que durante la semana se atendieron a 359 nicaragüenses con COVID-19. Además, 11 personas nuevas fallecieron esta semana por esta causa. Situación del coronavirus al 2 de junio, 10 de la mañana, informe semanal. Durante la presente semana, que comprende del 26 de mayo al 2 de junio, hemos atendido y dado de seguimiento responsable y cuidadoso a 359 nicaragüenses con COVID-19 confirmados o probables por clínica. De la misma forma, 321 personas de las que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso han cumplido con el período establecido. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 1,096 personas. Continuamos trabajando para dar atención a las familias nicaragüenses. La gran mayoría de las personas confirmadas con COVID-19 o en seguimiento responsable y cuidadoso, Tienen varias comorbilidades, siendo las más frecuentes, diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, obesidad mórbida, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. En la presente semana hubo 11 fallecidos atribuidos a COVID-19 y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensiva y neumonías bacterianas. Desde que se oficializó el primer caso de COVID-19 en el país, se contabilizan 46 personas fallecidas y un total de 1,118 casos confirmados por la pandemia. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.